El ministro de Defensa japonés Takeshi Iwaiya confirmó este 10 de abril que un avión de combate japonés F-35A se estrelló tras desaparecer del radar en el Océano Pacífico durante un ejercicio militar y comprometió esfuerzos para encontrar al piloto perdido. Restos de lo que se cree es el caza furtivo se encontraron flotando en el Pacífico, confirmó el ministro. Las operaciones de búsqueda de las fuerzas de autodefensa y la Guardia Costera de Japón continúan. El avión, de un solo asiento, desapareció después de despegar de la base aérea de Misawa, en el noreste de Japón. La noche del martes, su piloto era mayor de 40 años, dijo un alto funcionario del Ministerio de Defensa. El caza volaba con otros tres aviones en la costa de la prefectura de Aomori, unos 135 kilómetros al este de la base, cuando se perdió el contacto del radar a las 19.25 hora local, según la Fuerza de Autodefensa Aérea. Japón planea desplegar un total de 105 F-35A, además de 42 aviones de despegue corto F-35B que comprará en una fecha posterior. Notimex.